Hoy vamos a jugar un reto de construcción en Lego Fortnite Donde tendremos que construir contra reloj una casa en la nieve ¿Seremos capaces de hacer una casa en 10 segundos, 1 minuto y 10 minutos? Si te gusta este formato, recuerda dejar tu like y a ver si podemos llegar a 1000 likes Y nuestro compañero constructor del día de hoy es Ernie ¡Constructor! ¡Te construyo! ¿Qué quieres? Te construyo Ernie, este reto necesitamos con penetración y velocidad Las dos cosas Ahí más aún, bueno, menos No se sabe En velocidad no somos muy fuertes, la verdad Pero tenemos que construir la casa en tiempo récord Bueno, vale, Jesús A ver, una casa de 10 segundos tampoco puede ser gran cosa, Ernie O sea, eso hay que verlo también A ver, en 10 segundos lo único que me da tiempo es a darle like a este vídeo ¡Poco! ¿Cuántos likes tiene que haber en este vídeo, Ernie? En este vídeo tiene que haber 1000 likes 1000 likes Me parece asequible Solamente si la gente que ve el vídeo le da like La verdad que tampoco es tan difícil, no se tarda tanto Es más, en este tiempo nosotros vamos a construir una casa Mientras tú le das al like, nosotros construimos una casa Exacto Ernie, 10 segundos, tío No sé qué vamos a hacer ¿Dónde la construimos? Aquí, enfrente Aquí, aquí Yo voy a poner la puerta, ¿vale? Tú eliges las paredes, por ejemplo Pero habrá que ponerle un suelo, crack Sobre la nieve La fachada es lo importante, Ernie Pura facha, loco A ver Vale, vale Elige el material Yo pongo las paredes Vale, lo tengo, Ernie ¿Lo tienes? Lo tengo, bro Vale, yo también Venga, venga Yo pongo la puerta, ¿vale? ¿Estás listo? Estoy listo Una, dos y tres ¡Ya! Vale, coloco esto Eh... ¡No me deja! ¡Ay, Dios mío! ¿Vale? ¡Aparta! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Mierda! Ya se ha acabado el tiempo ¡Eh, tío! ¡No da tiempo a nada! Bueno, a ver Hace fresco, ¿no? Con aire por todos los lados Puedes ser ventanas A ver, en tu defensa de decir Que te ha dado tiempo De colocar tres paredes Yo es que entre que Colocas una pared Y te pones a buscar lo otro Ya no te da tiempo Se te va No te da tiempo Pero es que encima Como has puesto la puerta esta Encima con salientes por aquí No te dejaba ponerla bien Ha sido terrible Ya A ver, al menos me he elegido Un material que... Ha encajado, ¿no? Bueno, ha encajado, claro Así cualquiera Si pones todo abierto En caja Bueno, vamos a pasar A la siguiente construcción, Ernie En este ya tenemos tiempo Ya son... Un minuto Tampoco mucho más Pero bueno A ver, un minuto No da tiempo a más En un minuto yo creo que sí Para esta casa Tenemos un minuto, Ernie Así que ¿estás preparado? Estoy preparado Misma estrategia Tres Diferente resultado Diferentes resultados, pero... Uno ¡Ya! Vale Aquí al menos me va a dar tiempo A elegir... Yo voy a poner ya con el techo ¿Vale, loco? Pero, ¿por qué leche se pone separado? No entiendo Colócalo bien que tenemos tiempo Es un minuto, Ernie No te pongas nervioso Como me estoy poniendo yo, ¿vale? No te pongas nervioso, gran Vale Ahora esto aquí No hemos puesto el suelo Da igual, da igual Sin suelo El suelo no se va a ver Ahí Creo que lo tengo bien cerrada, ¿eh? Vale Uy, uy Hay un pequeño percance ¿Cuál es el percance? No pasa nada, no pasa nada Lo arreglo, Jesús, con pilares Arreglarlo con pilares, ¿eh? Este no encaja ¡Ay, Dios mío! Yo estoy poniendo el techo Que el techo ya sabe que siempre se complica Este no encaja, tío No encaja ningún techo Jesús, lo más difícil es el techo ¿Y por qué esto no encaja? Es tan difícil que no encaja Fatal, fatal, bro Fatal, fatal, fatal Vale, la parte de adelante la tengo Más o menos ¿Sí? ¿La has cerrado? No Pues ya se ha dado el tiempo ¿Cómo? La verdad es que no he dado tiempo a nada Así, a simple vista Ha quedado mejor que la de 10 segundos, eso sí Ha quedado igual, pero más grande A ver, la última Esta ya sí tenemos tiempo 10 minutos Tenemos bastante tiempo Yo creo que podemos hacerla bien, ¿eh? Yo creo que podemos sacar algo, claro Para esta vamos a tener 10 minutos Así que, Ernie, esta vamos a hacerla con calma Porque yo creo que nos va a dar tiempo, ¿vale? Con calma, crack ¡Ay, no me he quedado! ¡Una! ¡Una, pica, polla! ¡Dos! ¡Y! Empieza tú, ¿eh? ¡Tres! Vale, le he dado al tiempo Eh, empiezo yo Tenemos tiempo Vale Claro, claro Hazme una guía No voy a empezar yo Mira, esa no es la puerta, ¿vale? Esa no es la puerta realmente La puerta va a ir arriba, ¿vale? Yo le veo bien la puerta No, porque ahora esto ¿Por qué vas abajo? Ahora te lo explico, ahora te lo explico Es que es para poder hacerlo en dos alturas, digamos Mira ¡Ay, Dios mío! No estoy tranquilo, Jesús ¿Me estás entendiendo lo que voy a hacer o no? Aquí va una escalera Digamos, la casa va a estar en la altura Imagínate Ah, vale, vale Y ahí va arriba va la casa ¿Vale? Vale, pero puedes haber puesto pilar Únicamente No, porque con esto ya mido la distancia bien Vale, vale, vale ¿Qué suelo has puesto para ayudarte? Solo ancho Es que no me salen Mira bien, porque sí que sale Aquí, ahora sí me sale Antes no me salía tú Ay, Dios mío, Ernie Ay, Dios mío, bro Ten cuidadito Vale Hay que hacer el techo de lo más grande ¿Así? Sí, así Yo relleno el de en medio Yo relleno el hueco ese, sí Es que has puesto una cosa en medio ¿Más grande? Así Uno más para este lado, ¿no? Para hacerlo más grande ¡Construa el tiempo, por Dios! Eh, sí, llevamos un minuto y cuarenta Ernie, no llevamos nada hecho Así que... ¡Más grande! ¡Date prisa! Vale, ¿qué te pongo ahora? ¿Qué te pongo? A ver, voy a romper esto ¿Dónde va la entrada? ¡No! ¿Tú estás chalao o qué? ¡Pero si tenía este pilar! ¡Ay, Dios mío! Está chalao No hay tiempo que perder, Jesús La gajámosla ahí encima A tomar por saco Que no, que no, que no van a cagar Estás loco Venga, vamos ¡A la escalera, a la escalera! ¡A la escalera, Jesús! ¡Rápido! ¡Toma dos! ¡Toma dos, Ernie! ¡Esto no ha servido! ¡Borra, borra! Esto era un plano Era el croquis Era la prueba No te preocupes, Ernie ¡Ay, Dios santo! ¡Ahora sí, Ernie! ¡Tiempo! ¡Corre, Ernie! Empezamos a construir ¡Muy buena! ¡Esta es la buena, ¿vale, bro? Claro, es que tú quieres empezar La casa por el tejado Y no, Jesús Y se puede hacer perfectamente Como hemos podido comprobar, Ernie ¿Pero por qué pones eso ahí en medio? Para que después quede bien Hazme caso, bro Hazme caso Que si no lo deis por la distancia Bueno, ya lo has hecho Bueno, venga Me rellena Vale, vale, vale No, ponemos Ya está, ya está Sigue, sigue, sigue No te rayes Sigue No te rayes, Roger Yo lo pondría todo así Ya está, ya está Hasta ahí Hasta ahí Incluso uno va para el fondo Para que haya espacio en la casa No hay que hacer la casa hasta el final Obviamente Venga, vale No rompamos, por cierto Los pilares, ¿vale? Venga, ponme una puerta ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Rápido! ¿Qué puerta? Estoy poniendo los pilares Vale, pongo la puerta Pongo la puerta Los pilares luego Los pilares luego Mientras no tiremos la escalera Vale, la puerta ¿Te parece que si la pongo Rollo aquí? Pues, vale Perfecto Está separado para poner el pilar, ¿sabes? Rollo así Vale Voy, pongo Rollo así, el pilar Está bien, ¿no? Sí Está bien Vale, tú ve construyendo Yo voy ahora mismo colocando los pilares Por la parte de abajo De hecho, deberías de poner ya el techo, ¿vale? Antes de que se nos líe Eh, vale Voy a poner un pilar Haz la forma del techo Y luego rellenamos la casa Y si quieres te pongo Uy, pero no te he puesto el mismo ¡Uy, Dios mío! Ay, Dios mío Yo le he puesto el de la zona de pilares, ¿eh? El que yo he colocado Vale Voy a la zona de pilares Claro, yo he puesto pared Lo tiro Y voy a pilares Vale, voy a empezar a poner brandillas, ¿eh? Y ahora hay que poner el techo Que es lo más difícil ¿Qué techo queremos? El que encaje Vale Empieza a ponerlo Vale Esto ha encajado bien Sí, encaja Encaja bien Sí, el verde Venga, vamos al verde Claro La movida es que eso encaje bien en el medio Siempre se queda un hueco de uno Vale, no pasa nada Para, para Claro, pero no va a quedar simétrico Vale, ponlo ahí Ponlo ahí ahora Ponlo ahí, el mismo techo de antes ¿Seguro? Sí, ponlo ¿Ves? Ahora sí encaja Sí, pero no queda simétrica la puerta Me cago en mi vida Sí, es verdad Vale, tengo yo una idea Tengo una idea Rompo este Móvelo para allá Y pongo este A ver No, uno grande creo que no entra Sí, sí entra No Sí, quita Quita ese ¿Cuánto tiempo va? Ay, Dios mío No, no pica ¡R, acércate y pégale, animal! ¿Entra? No entra, tío Se queda otra vez de uno El hueco, tío Mira, otra vez de uno Vale, tengo una idea Tengo una idea, Ernie Rompo este Y hacemos una segunda planta por aquí Pequeñita No, no Segunda planta no, Jesús ¿Cuánto tiempo llevamos? Techo plano, techo plano Techo plano Hazme caso Llevamos 3 minutos 50 Tengo la esquina Esta no es la esquina Esta no es la esquina ¿Cómo que no? Bueno, venga No iba a ponerlo así Pero venga, vale, vale, vale Estoy muy nervioso, Ernie Estoy muy nervioso, tío No te pongas nervioso, Jesús No te pongas nervioso Vale, ahora hay que poner paredes Ahora no encaja el techo Vale, vale Esto encaja Ahora esto no encaja Ah, sí, sí encaja Sí encaja Conseguí encajada Vale, una pared Una pared rellena ¿Rellena de qué? De caca Vale, aquí va una puerta, ¿vale? Mira, aquí pongo una puerta No, pero no Pero Arme caso Va a quedar bien La estalía Ay, Dios mío Vale, vale Yo confío en ti Pero para encajar ese techo Va a estar complicado de narices Se me había olvidado el techo, Ernie Es que no se puede poner por ahí nada Porque no encaja con el lava Ay, Dios mío Es verdad Esto tampoco encaja No encaja por el árbol, tío Hay un árbol ahí que me está fastidiando, ¿sabes? A todo no fastidies el árbol, tío ¡Tágalo! Luego, si no Es que va a quedar más fea la casa todavía ¿Por qué no puedo construir? Por el árbol ¡Tágalo! ¿Cómo voy a talar el árbol? ¿Y cómo cerramos? Si no dejo cerrar, tú ¿Qué me estás diciendo, Ernie? ¡Oh! ¿Pero qué has hecho? ¿Y tú qué has hecho? La casa pensaba que llegaba hasta atrás Madre mía Pues venga, hasta atrás ¿Cuánto tiempo va? Llevamos seis minutos Hay que cerrarla, Jesús, como sea Mira, es que me queda este pilarín Mira, mira, mira Espérate ¡Trae eso recto! ¡Trae lo recto, por Dios! Ya está ¿Sabes? Y ahí hay que cerrar como sea Pongo un pilar ahí Lo pongo yo si quieres Mira, pongo un pilar Tranquilo, tranquilo, tranquilo Y ahora aquí podemos poner una pared De lo que sea Esto lo cierro, esto lo cierro yo Esto lo cierro yo Vale, lo tienes, lo tienes, lo tienes Esa es, Ernie La esquina ¿Tienes el techo de esquina? ¿Para ponerlo ahí otra vez? Tengo el techo de esquina Pero claro Ahí creo que entra uno de dos, ¿eh? Sí, sí, ahí Con suerte Yo me encargo, yo me encargo de ese Tú vete con lo siguiente ya Vale, pongo de la Voy a continuar con las vallas Que no he hecho las vallas, loco Ay, yo veo la valla, tío Pero aquí la esquina Me cago en la ¿La esquina? ¿Dónde está la esquina? ¿Dónde está la esquina? ¿Dónde está? No estoy viendo nada, tío Me tengo que sacar una antorcha Vamos, sácate la antorcha, muchacho Si coloco tres pequeñitos No entra A lo mejor estoy haciendo Una cosa un poco extraña Y luego hay que tirarla, ¿eh? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cuánto tiempo va? ¡Pan! 8 minutos 25 Tiempo Voy a empezar a poner cosas grandes Que ocupa Pon, pon, pon Maldito árbol Lo tengo que tirar, ¿eh? Tira lo que tú quieras Es que lo tengo que tirar, Jesús Es que no va a dejar construir Tíralo No pienses Túa Maldito árbol Me saco, me saco ¿Dónde está? Aquí Añadir Añadir inventario Pi, hacha Esto, por aquí Esto, da A tomar por saco este árbol, Jesús Y listo Explicado Esperemos que no tire la casa Se complica la vaina Bueno, no, mira Puede quedar Más o menos Oye, se me da rápido la decoración Eso sí, es verdad, ¿eh? Sí, a ver Es que la decoración es lo más fácil Ni falta nada de tiempo Lo sabes, ¿no? Ya, ya Bueno ¿Y qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Pues, Ernie Lo único que se me ocurre es que ¡Tres! ¡No, no! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ay, Dios mío! Voy a colocar aquí algo Así para decorar algo ¡Cero, Ernie! ¡Cierra la parte de arriba, tú! ¿Has colocado todo? ¿Has dado tiempo? ¿Qué me va a dar tiempo? ¿Qué me va a dar tiempo? Ernie, Ernie, Ernie Sinceramente Sinceramente Sí, desde aquí abajo se ve bien ¡Madre mía! Da igual, da igual Es que hay que verse bien desde aquí Y lo demás da igual A ver Yo veo esto y digo Menudo casoplo, ¿eh? No, no De primera sí De imagen Para venderla así de imagen Yo he hecho esta parte pronta Y claro, no te digo Lo más fácil, tú Poner cuatro tablones y dos flores ¿Qué, chaval? ¿Están metadas flores o no? Están bonitas, ¿no? A ver Vamos a entrar en nuestra casa De diez minutos, Ernie Es que decorar es lo más sencillo Lo más difícil en este juego Es el tejado Tiene también ahí Sí Esta está muy bien Esta está muy bien Muy bien puesta la valla Perfecto Entramos aquí dentro Esta es la cocina Flotante ¿Cómo? Esta es la mini decoración ¿Qué? Para poner los vasos ¿Qué pasó aquí, Ernie? Ya, que pues Es que he puesto la parte de arriba He tenido que reformular Lo he tenido que tirar Porque claro Es que lo más difícil es el tejado A ver Si no miras el techo De hecho está en la chimenea Este es techo solar, ¿no? Es un tragalud, ¿no? Es un tragalud Nos encantan los tragalud No sé por qué A ver, a ver, gente Esto tenéis que imaginaros Que es de cristal Porque claro No tenemos cristal Entonces pues lo hacemos así Y si no lo veis el cristal Es que no tenéis imaginación Las cosas como saben Exacto Exacto Porque yo lo veo claro Y Emma Yo también Yo porque ahora mismo A mí no me gustaría seguir construyendo Por ejemplo aquí Por ejemplo poner aquí una cama O poner por ejemplo Yo que sé Alguna Algún mueblecito Por ejemplo este Este compre Te gusta Qué poco humilde Qué poco humilde A mí me gusta más humilde Sin nada Ah, te gusta decir nada, ¿no? Vale, vale, vale Pero por ejemplo habría quedado bonito Si ponemos aquí unos barrilitos Y con más tiempo Habría quedado mejor Pero claro Para 10 minutos A ver En 10 minutos Es imposible Hacer un tejado bien Es imposible En 10 minutos Ernie No miren el tejado Míralo desde aquí enfrente Me flipa A mí me gusta A la gente A mí también Espero que deje un buen comentario Espero que nos digan algo bonito Sobre nuestra casa de 10 minutos La verdad Espero que pongan Mensajes positivos ¿A que sí? Sí, lo van a poner Sí, seguramente Al grano al menos Con los mensajes positivos Que pongan a alguien Si compraría esta casa En la nieve La verdad es que es espectacular Para ir saquear Así que gente Espero que os haya gustado Un buen trazo Aquí abajo en la descripción Tenéis el canal de Ernie Y aquí os recomiendo Dos nuevos vídeos Adiós Adiós máquina